Se concentraron desde bien temprano en la céntrica calle Antonio Machado de Cumanayagua. Allí dirigentes, artistas y pueblo en general se congregaron para reconocer a una representación de nuevos militantes del partido que en nombre de todos los iniciadores recibieron el carné que los acredita como miembros de las filas del partido. Amenizado por artistas de la Casa de Cultura Abarimao, la cita tuvo una representación de quienes promueven el arte en el territorio. También aconteció la entrega de diplomas a entidades, empresas y organismos que por su trabajo sobresalen en la municipalidad. Anisley Nodal Lima, primera secretaria del partido, hizo un repaso de la situación actual que llega el municipio a esta etapa del año. El municipio trabaja sobre la base de la estrategia de desarrollo económico y social basado en nuestras fortalezas y oportunidades. En este semestre, en la empresa municipal de comercio y gastronomía, sobrecumple la circulación mercantil minorista y se cumplen las ventas netas, a la vez que avanza en la implementación del perfeccionamiento que se lleva a cabo en este sector. El programa de la vivienda, tanto en el turquino como en el resto del municipio, avanza según el cronograma previsto hasta la fecha, con la prioridad en la atención a la política demográfica. De igual manera, las inversiones, mencionando el proyecto de mejoras a la gran gelabra para impulsar el desarrollo ganadero, por la empresa pecuaria El Tablón, la pecuaria sierrita con la loza sanitaria del centro porcionador El Negrito y el módulo pecuario gigante, el cítrico Arimao, una mini industria para la producción de jugos asépticos y la mini industria para el procesamiento cárnico y en la procesadora de café El Adio Machín, con el proyecto de desarrollo local El Puriar, entre otras. Antes de concluir, insistió en el impulso tan necesario que lleva a Comanayagua. Los convocamos a continuar trabajando incansablemente, buscando alternativas de solución a cada problema que se nos presente, con iniciativa e inteligencia, sustentada en los valores y principios revolucionarios, exigiendo sacudir la inercia, desterrar el burocratismo, quitar más trabas y superar la autocomplacencia. Guillermo Martínez López, Notisur.